y en esta vez estamos acá de vuelta en free fire una mentira en fortnite y esta vez vamos a hablar de las armas más odiadas del juego vamos a empezar desde la peor de todas que está ahora mismo en el juego pero bueno si quieren más temáticas así diciendo las peores armas las mejores cualquier cosa las mejores colaboraciones no sé se los dejo a su imaginación ustedes también me lo pueden decir en los comentarios varias ideas para que yo las haga y bueno dale like y suscríbete antes de empezar este vídeo y bueno dicho esto empecemos con el vídeo bien antes de empezar cosa aclarar de que esta es mi opinión así que por favor respetela y díganme en los comentarios si es que estás conmigo con mi opinión o si tienes otra opinión de la abajo en los comentarios bien primer arma que a mí en lo particular cuando me matan me enojo muchísimo porque es el francotirador sí sé que es muy difícil de dar las balas pero en esta temporada no está pero cuando me mataban con un francotirador desde la china desde la china en serio hasta acá no me lo creía como me habían matado y bueno esta arma es el francotirador y se queda con el top número 5 muy bien ésta no está ahora mismo en el juego y seguramente no vuelva más porque fue una locura en su época y es la doble espas este no es un arma en sí pero es una mecánica que la quise agregar porque está muy chetada y casi acaba conforme pero estaba era una locura sólo a ver si encuentro los miren estos clips si esos clips son de forma vos agarrabas unas paz y otras paz y la colocadas en el inventario no entonces pues le pegamos con espas y te hacía un daño no por ahí imagínense que le sacó 100 de escudo y de poco la otra paz y le sacas el otro 100 de escudo es una locura bueno pero éste se queda la doble espas que es una mecánica pero lo quise agregar se queda con el top número 4 muy bien ya empezamos con los vehículos menos el top número 2 pero este vehículo es de lo peor de lo peor y no es el que se lo imaginan que salió hace muy pocas temporadas si es la nave espacial como lo escucharon la nave espacial y estaba muy chetada porque vos te ibas hasta arriba de todo que más hizo un vídeo que se lo dejaré acá arriba que no va con el tema pero es estuve con una nave espacial y me fui arriba de todo y solo miren el top que quede quede en top número 3 con cero materiales cero armas nada de nada yo estaba arriba y disparaba me hacía una aquí disparaba me hacía otra aquí si por ahí me decís si se me acaba el combustible bueno felicitaciones si te acabo el combustible pero el combustible no lo tienes que buscar nene vos solo te tenés que quedar en un suelo y ya está además tenía tres vidas que estaba rechetado eso que con tres vidas volvo lo derrumbeabas lo derrumbeabas lo destruidas una vez tenía otra vida lo destruidas otra vez otra vida cuánta vida quiere tener la nave además que estaba muy chetada creo que sacaba 35 pero 35 con una nave sin hacer nada está chetada está está este vehículo esta arma como quieran decir esta la pude probar por suerte es la única del top que pudo probar además del franco que me pegaban acá y franco en la cabeza y bueno esta arma este vehículo o arma se queda con el top número 3 muy bien espada del infinito esta arma es tan chetada que la agregaron en un torneo como lo escucharon en un torneo como vas a meter un espada del infinito que parecía ser star wars en serio que sea fion 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 y matabas a todos a todos no había una persona que no puedas matar además creo que tenía 500 de vida no sé bien por ahí me exageré mucho pero estaba chetadísima no sé por qué le agregaron en un torneo ese torneo creo que después no sé si se contó o no pero estaba chetadísima me olvido decir que ésta se queda con el top número 2 la espada del infinito top número 1 se lo queda el brutus señores un aplauso por favor por el brutus aplauso por favor si no hay nadie que le guste esta arma está ahora mismo en el juego y casi acaba con forney totalmente en serio que lo digo un minuto de silencio por todas las personas que murieron por el brutus y salieron por el juego lo desinstalaron y no lo tocaron nunca más bueno ya está este brutus está ahora mismo creo que lo bajaron un poco no está tan chetado no lo sé no juego mucho forney últimamente pero creo solo a ver miren este clip no lo sé no juego mucho forney últimamente pero creo solo a ver miren este clip ahora parece que son un poquitito más amigables pero no lo sé parece falso Rick pero bueno el brutus en su época estaba muy chetado ahora mismo está yo creo que cuando lo probé muy pocas veces muy pocas veces digo habrán sido como unas 10 si pocas veces no sé pocas veces pero estaba chetadísimo en su época que matabas a todos solo encontrarte con un brutus en la última partida en la última zona era sí sí para la otra persona tenías que tirar todas las armas y dárselas al contrario para que te mate porque te tenía que rendir totalmente y bueno esta se queda con el top número uno el brutus no 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 no